hola clan poderoso aquí os traigo un nuevo vídeo de productos terminados que tengo mucho de Lidl porque se me ha acumulado aquí porque es donde compro más después un poquito de suma y aquí hay un mix como digo yo un poco de todo no me enrollo más y empezamos bueno bueno de Lidl hay cosas que es que hay desde navidad si todavía me quedaba alguna cosa no no son turrones hemos cambiado lo primero que os enseño es este vino libertario de la mancha un tempranillo que este sí que lo compramos hace poco este vino normalmente está bastante caro así que cuando está bien de precio a la saca después de esta salsa de tomate con aceitunas que es para la pasta y la verdad me encanta lo hemos puesto en macarrones en espaguetis y nos ha dado para dos veces y es que somos cuatro personas este formilo azul es una pasada porque resulta que fue un regalo sabéis esas cosas que salían en los vales que según la compra te regalaban cosas pues nos regalaron este suavizante y lo que ha llegado a durar porque veis pone que es de 80 lavados y con esta lavadora ahora que lava en una hora pues es una pasada la bebida esta de almendras ya no la puse hace tiempo pero es que volvió y siempre que está de oferta la cojo y me gusta mucho y como sé que vosotros también os enseño que todavía está la de almendras calcio porque ya sabéis que los supermercados quitan las cosas pues no esto todavía está después de esto que veis aquí que es un botecito con tres apartados de 30% no veis que es es un hummus o hummus como le llaméis puré de garbanzos paté de garbanzos como lo llaméis en cada sitio pero era uno de nuevo que llevaba como siempre de aceitunas y de tomate pero llevaba también de calabaza el de calabaza no sé por qué tenía un sabor como con curry pero estaba muy bueno me gustó mucho si lo vuelven a entregar lo volveré a coger pero de oferta que si no sale carísimo también estas galletas las digestivo digestive avena que son con fibra para ir al baño que son lo mejor que hay y son apetitosas no lo parece pero son galletas con cereales y son ideales para toda la familia después estas aceituna chupa de dos que éstas también duran que son aceitunas aliñadas y es un bote grande lo ponemos en las ensaladas y dura muchísimo tiempo vale la pena estos estropajos iban tres tampoco me acuerdo cuando los compré pero ahora gasté el último son más pequeñitos pero van bien para lavar los platos los vasos los cubiertos y así pues va bien se adaptan a mi mano que es más pequeñita porque hay gente que tiene manos grandes las mías no sé son medianas qué opináis de mi mano mediana grande pequeña y después también estos filetes de merluza empanados que se los comieron los papis que dice ideal para freír así se lo comieron fritos también hay esto que no sé si lo tengan en todos los lidles al menos en el mío está que son primeros y segundos platos ya hechos que sólo se tienen que calentar y éste era de macarrones a la boloñesa y éste eran guisantes con jamón valen a 99 céntimos todavía así que se tiene que aprovechar los segundos platos no sé por qué son más caros por los primeros son baratitos y esto es de las cosas que os decía que me quedaba de navidad que era esta confitura de calabaza canela de clavo que tanto iba bien para halloween como para navidad porque la calabaza pero yo la pillé para la navidad y lo que me ha llegado a durar bueno también es que la abrí muy tarde todo se tiene que decir que yo guardo las cosas y cuando las abro entonces sí que desaparecen bueno acabamos lidl y vamos a la suma suma de ese supermercado que encuentro gangas que encuentro ofertas cuando menos os lo pensáis y a veces hay cosas y a veces no pero bueno compré estos barquillos que ya los tenía entre ceja y ceja estos son de sabor nata y estos de sabor cacao me gustan los dos y mirad que yo no soy de nata lo sabéis los que me conocéis de hace tiempo si no si habéis llegado nuevos al canal pues que sepáis que no me gusta la nata apunte no sé para qué os va a servir saberlo pero bueno pues eso pero estas me han gustado también compramos estas alubias cocidas con verduras que para una vegetariana es lo mejor del mundo que lleva ya las verduras incorporadas las alubias me gustan ya de por sí y así todavía están más buenas después este queso de untar semi curado que vale un euro que es de navidul navidul es una una empresa que hace para jamones y cosas así de embutidos pero saco ahora este queso y es algún euro digo lo voy a probar normalmente semi curado es más líquido y así pero este se untaba muy muy bien me gustó mucho y de las bebidas estas gourmet pues os enseñé la de limón pues ya por fin terminé la de naranja y me encanta está buenísima y si la tienen pues voy a repetir porque ha sido un acierto las bebidas estas isotónicas o deportivas como lo llaméis y ahora vamos al mix al cajón de sastre al batiburrillo al de todo un poco como lo queráis llamar porque tengo una cosa de cada tengo esto que esto realmente es un producto terminado pero no me costó nada que es un jabón de granada porque me lo regalaron por navidad en la farmacia me encanta el olor que tiene ha durado muchísimo no me pensaba que tanto y es de granada de lo que es la fruta no que sea de granada ni de granada de andalucía ni de granada de latam no 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 de la fruta granada no que lo hayan traído allí ya claro este magus este es el rosado os he enseñado varios vinos de este magus este era de al campo y me gusta mucho el rosado es mi favorito ya sabéis un día me queréis invitar a tomar vino rosado es broma es bueno yo ahí lo dejo después esta margarina de bonaria de un 40 por ciento menos de materia grasa y la verdad está muy bien porque hubo un tiempo que en lidl no había margarina y estaba más cara o desaparecida así que la compramos allí y por último estas aceitunas rellenas de salmón que se llaman isca que estos son de primaprix no sé si tenéis esta tienda en otros sitios aquí en cataluña hay en varios sitios en otros sitios de españa no sé si está primaprix ya me lo diréis en los comentarios y son de salmón pero a mí no me sabían a salmón ni nada así que me las comí muy bien igual que las otras de limón que ya os las enseñe bueno pues todo esto son los productos terminados espero que os haya gustado el vídeo dejadme en comentarios qué es lo que vosotros os comeríais o de todo lo que os he enseñado que conocéis que compráis qué es lo que más os gusta nos vemos bueno si has llegado hasta aquí no te vayas hay muchísimos vídeos más y dime qué contenido te gustaría ver pide sin miedo es gratis